Tenemos un futuro bebé heredero del heredero desenestrado Un matrimonio forzado con un muerto Usted secuestrada y casi todos se llaman a gusto Me supera un poco, la verdad Volvemos a empezar Hay noticias de la puta Katia se casa En Brasil La cabrona se casa en Brasil Un año desaparecida y ahora correr como perras No me importaría ser una perra en Brasil A mí tampoco Mierda, mierda Mierda, mierda Bienvenidas a Brasil Esta es Katia En realidad es Augusto Junior El muerto Exactamente, nosotras estamos aquí Pero nos invitó a ser muerto Eso y su suegro La amenazó Su suegro la amenazó Ahora quiero que encuentres a todas las putitas ¡Eh, francesa! Llamamos a la polis, se lo explicamos Ellos lo entienden y se acabó Sí, ¿qué les decimos? Igual el tío no ha muerto No, seguro que no Por la altura solo le duelen un poquito los huevos ¿Tú crees que es el momento de bromear? Mi suegro quiere robarme al bebé Ya no tengo papeles Y mi propio país me da la espalda Solo me queda pegarme un tiro ¡De rodillas! ¡Qué espacio! Si podéis, ahorradme esa crueldad Por la que tuve que dejar Francia Gracias ¡Joder, ¿qué te pasa? ¿Ahora vas de guay porque tienes el coño relajado? La del coño relajado te va a reventar la cabeza contra tu puto volante Y solo vas a poder chupar pollas con una pajita ¡Guau! ¡Fuego! ¿Qué están haciendo estas gilipollas? Os dije que era una cabrona Pues es un pedazo de cabrona ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!